Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien y el video de hoy Ya me quedo Creí que este tiempo que pasó ya lo había superado Pero tengo miedo porque si yo no hago el video de hoy, ustedes me van Ya, ustedes me van Yo los conozco y ustedes están esperando este video Si, es ley que yo haga este video, es obligación que yo haga este video Yo me siento atada de manos aquí en la silla, literal, tengo un grillete aquí en el pie Me van a dar la llave en cuanto reaccione este video Bueno, como les decía, no puedo irme el día de hoy sin hacerles este video Ya saben de qué estoy hablando, aquí abajito está el título De terror Así que vamos a, esto es como una bandita, arrancarla de la herida y ya termino el dolor, ¿verdad? Así que vamos a comenzar Dale Gerard, ya tú te hiciste fuerte todo este tiempo, fue de capacitación mental Para este momento, así que vamos a darle duro, fuerte, poderoso Es uno de los viejos, ya les tengo miedo a los videos viejos del bananero, ustedes ya saben Ay, la del aro ¿Me ponés la concha? ¿Me re mochoneaste, negra concha, Tomás? ¿Sabes lo que? Chupame la concha, negro de mierda Chupame, hija La puta madre ¿Qué cosa tan grave hizo mi Danielito? ¿Se ganó una compañerita? ¿Te llamé mostrarle algo? No Dios mío ¿Qué hizo este niño? ¿Viste cómo son los chicos? Deben ser las drogas O algo mucho peor Es un bananero Tengo miedo a este nombre ya Y ya está listo, pásate Algo malo No, cortá vos No, cortá vos Ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué está viendo? No, no, no entendí, se ve borroso, no quiero saber El del flan Del club de pal de Thalía Ay, verdad que la ama Thalía Son amigas Ay, guácala Qué álculo Ay, guácala Aluga Vas a morir, que notudazo Hasta la puta que te parió Horrible ¿Cómo desveo esto? Mara mía No, no, no No Ay, no Ay, no Por favor, sacame de este Te juro que abandono la paja de área Te lo juro Sí, saquenme de esto también yo Lo meto, sé bueno No, no, no ¿Qué dijo? ¿Me veis? Tienes que sacarme de acá No, no te la haces, boludo No, no lo saques No, salvanos a todos, niños Sálvanos Tú lo saques Sí, sí, sí Cámbiale, cámbiale Ay, no, no lo haces así No Qué carajo me tienes, pero gente Me limpio con la media Ya me chupo un hueco No 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 Ay, banda No ¿Sabes lo que me pedía? Que le besara la cola Ay, Floppy, no puedes ¿Y si la besaste asquerosa? Ay, un par de veces, mamá Ay, sos una asquerosa No puedo creer No 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 Platica de amigas normal Ay, ¿qué mierda fue eso? Ay, ¿me acompañás? Se me chupan la concha Por Dios, nos besiste Ay, no, qué asqueroso Dios, no Ay, me preguntan por qué me pierdo 20 años Ay, Dios mío Ya con esto doy concluida Doy por finalizado las reacciones al bananero A menos Que ustedes dejen su me gusta Como ustedes, ustedes tienen el control De este canal, de mi persona De mis movimientos Pero sí, de este canal Ustedes mandan, como siempre se los he dicho Y ustedes deciden si quieren más reacciones al bananero Así que vamos a dar ya hasta hoy Hasta aquí Mis lindos Espero que por lo menos a ustedes les haya gustado Yo les voy a ser sincera A mí no me gustó nada No me gustó, ¿para qué les voy a mentir? Ustedes siempre lo mismo No, este fue el peor Siempre lo digo Pero es que siempre hay uno peor Espero que este sea el peor de todos Aquí abajito En la cajita de descripción Dejo mis redes sociales Por si les gusta Y quiero seguirme Mandar mensajitos Para tomar contacto a ustedes Y ya Nada, miren que los quiero mucho Mucho, mucho Para muchachos Y nada En un próximo video Bye, bye Bye, bye Gracias.